Hace unas semanas compré mi primera cámara full frame. Se trata de la Panasonic Lumix S5 y quiero empezar a subir el nivel de los vídeos y poder hacer cada vez contenido mejor y más profesional. Cuando adquirí la Lumix S5 estaba tanteando el tema de irme de viaje a la palma con mi pareja y pensé, ¿qué mejor escenario para empezar a probar la Lumix? Así que quise aprovechar este viaje para empezar a dominar esta cámara y empezar a tratarla con un poco más de profesionalidad. Pero tenía un problema. En vídeo, para un desenfoque de movimiento con aspecto cinematográfico, hay la norma de poner el valor de obturación al doble de los FPS a los que estamos capturando el vídeo. Así que si quiero grabar en 4K a 50 FPS, debo usar una velocidad de 1 partido por 100. Pero por otra parte, el ISO mínimo de esta cámara grabando en V-Lock es de 640, que a la vez es el óptimo para no tener problemas con el ruido. Por otra parte, el objetivo 2060 tiene una relación focal de f3.5 a 20 milímetros. Así que me encontraba con un pequeño problema. Con el ISO a 640, la velocidad de obturación a 100 y a f3.5, las grabaciones a pleno día con el sol me quedarían quemadas. Pero los amigos de KF-11 me mandaron un filtro de densidad neutra variable y además con filtro difusor todo en uno para que lo probara. Se trata del filtro ND variable 232 Black Mist ¼. Y por si no lo habéis notado, estoy grabando con él estas imágenes ahora mismo. Quedaros y os explico cómo me ha ayudado. Yo soy Mark y bienvenidos a AstroTivisa. Este filtro ND variable con difusor Black Mist viene en un estuche muy bien acabado, con cierre poliman y un sistema de extracción que me pareció muy simple pero a la vez muy bien pensado, permitiendo sacar el filtro sin tener que tocarlo y así evitar el riesgo de poner los dedos en el filtro por error. Es un filtro ND variable con 5 paradas mediante su pestaña naranja, representando los colores de la marca de ND2 a ND32 concretamente y filtro difusor de 1 cuarto con una transmisión del 84%. Posee un tratamiento con 28 recubrimientos que lo hacen resistente a las rayaduras, a los líquidos y fácil de limpiar. Una de las cosas que suceden con filtros de otras marcas es que los filtros variables suelen presentar un patrón en X al oscurecerlos, cosa que no pasa en este KF Concept, mostrando una vez más su calidad tanto en materiales como de construcción. Un ND variable es lo que necesitaba para solucionar mi problema, pues al tratarse como de una gafas de sol para nosotros y encima regulable, podría variar a placer la cantidad de luz oscureciéndolo para no tener imágenes quemadas. Además el efecto del filtro difusor Black Mist le proporciona a las imágenes un toque distinto trabajando sobre las altas luces y suavizando los tonos de piel, dando un toque como de ensueño o fantasía que le da algo especial a las imágenes. Ese efecto no gusta a todo el mundo y quizás no es para usarlo siempre, pero si no lo queremos también podemos adquirir por un lado el filtro ND variable y por otro lado el filtro difusor Black Mist, pero por separado no podremos roscar uno encima de otro. Dentro de los difusores también hay de varias graduaciones, este por ejemplo es de un cuarto, si quisiéramos menos efecto optaríamos por ejemplo por el 1 octavo. Si sois aficionados a la astrofotografía de este canal quizás no os recomiende este filtro 2 en 1, os recomiendo que lo compréis separado para dar ese efecto a los cuerpos celestes más brillantes en una composición de astrofotografía de paisaje sin tener el oscurecimiento del filtro de densidad neutra, solo si os interesa ese efecto, claro. Esta noche he salido a comprobar el efecto en una foto con la vía láctea. Bueno, me he desplazado un poquito hacia fuera de Tibisa y estoy intentando hacer una composición con dos árboles y unos bancos acompañado de mosquitos y algunos ojos que me van mirando que no sé lo que son, pero bueno. La intención es probar el filtro variable de densidad neutra de KF Concept con el Black Mist de un cuarto. Creo que puede darle un toque distinto, un toque de gracia. Tened en cuenta que en el resultado también es el filtro ND variable de 2, por lo tanto es más oscuro que si lo hiciera sin filtro. Como he dicho antes, quizás lo ideal sería adquirir el filtro difusor por separado. Vale, así que nada, os voy a dejar aquí a ver con lo que sale. Aquí no sé si podéis ver los árboles. Esta es la primera parte de la composición y ahora podréis ver los resultados y a ver qué os parecen. Por aquí arriba estará la vía láctea y ahora lo veremos. Como se puede observar en la iluminación del banco, con el filtro se muestra más difuminada. Sin embargo, en la vía láctea al tener además el ND hemos perdido algo de detalle. Y tampoco teníamos Sirio u otra estrella brillante o Júpiter para observar el efecto en los astros más luminosos. Además, estos filtros variables están más pensados para vídeo, para poder ir graduando la exposición según cambia la escena o nuestro punto de enfoque. Si por lo contrario os va más la fotografía y solo lo vais a usar para foto, os recomiendo los filtros ND únicos por separado. Aún así, teniendo el filtro variable, también lo pondremos a prueba con fotografía diurna, al permitirnos poner tiempos de exposición más largos, evitando tener tomas quemadas y poder conseguir el efecto sede en el agua del mar, por ejemplo. En La Palma hicimos una pequeña sesión de fotos con Claudia en su versión sirena. Y aquí podemos observar cómo se ven algunas fotos con el filtro. Como podéis observar, el filtro difusor le da un aspecto y un look diferente, y al ser una sirena encaja perfectamente ese look de fantasía o de ensoñación. Pero vamos a ver cómo responde el filtro en vídeo. Y cómo es grabar con el filtro o sin él. En un rato nos vamos a grabar en otro sitio para poder hacer la prueba para vosotros. Y al final del vídeo, os dejaré con un pequeño fragmento con vídeos capturados en La Palma con este filtro. Así que vámonos. Vale, esto es lo que tenemos con 100 de obturación a 50 FPS en V-Lock y 640 de ISO, que sería el mínimo para V-Lock. Como vemos, está sobreexpuesto, nos marca un más 3. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es poner el filtro de densidad neutra variable y vamos a ver el efecto en directo que hace. Vale, y ahora ya veis cómo está el filtro puesto y cómo puedo ir variando. Y como cuando varío está a más 3, que era lo que ya teníamos, pero ahora oscureciendo el filtro poco a poco, 2, 1 y más 1, con 3. Aquí tendría el mínimo, o sea, el más oscuro. Estamos en julio a las 8 de la tarde, tenemos un sol bonito aún. Podéis ver los efectos que hace. En fin, espero que se pueda ver el efecto en las luces. Vale, y ahora vamos a quitar el filtro y vais a ver la diferencia. Totalmente quemada. Para compensar esto debería, si quiero grabar en V-Lock no puedo bajar la ISO, por lo tanto lo que debería es subir la velocidad de la obturación. Ves cómo voy subiendo, ya estamos en 2.000, en 1 partido por 2.500, 3.200, 1 partido por 5.000 y lo correcto sería sobre 6.400 aproximadamente para que nos salga 0. 0.000.000. Pero ya no tendríamos un desenfoque cinematográfico, digamos. Vamos a probarlo a ver cómo se ve. Lo vuelvo a montar. Vale, ahora tendría que volver a 100. Y ya lo tendríamos otra vez en el máximo de oscuro. Vamos a cambiar la grabación a 25 FPS y a 50, a ver cómo nos saldría. 50 de obturación, que sería lo correcto. Y aún estamos en A más 1. O sea, necesitaría un filtro de densidad neutra más oscuro. Voy a bajar el drone con seguridad sin que se lo coma Maui y nos vemos en un momento. Después de haberlo probado en condiciones diurnas en la Palma y teniendo en mente la compra de objetivos más luminosos en un futuro, como pueden ser con focales f1.4 o f2.8, he decidido que para mí lo mejor será por un lado un filtro de ND variable, pero de más pasos, de ND2 a 400, que permita oscurecer más que el 32, ya que a plena luz del día grabando a ISO 640, iba bastante justo para encontrar la exposición adecuada. Y después, por otro lado, adquiriré un filtro difusor. Debo reconocer que en un principio este efecto no me gustó, pero después, conforme lo fui usando y en determinadas situaciones donde queramos transmitir algo distinto, lo vi y lo veo muy útil. Este no es un vídeo patrocinado, ya que KFCONCEPT no me paga por ello, aunque debo agradecerles el hecho de estar ahí cuando lo he necesitado enviándome este filtro para el viaje a La Palma. Habiendo probado su material y viendo la profesionalidad con la que tratan cada detalle, son sin duda para mí la primera opción. Por cierto, si tenéis en mente algún producto suyo que os interesa comprar, tenéis descuentos desde el 20 al 50% hasta el 13 de julio por el Prime Day en el enlace que tenéis en la descripción. Y ahora, sin más, os dejo con algunas imágenes que grabé en La Palma con este filtro. Gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!